Y ahí los tenemos en algunos juegos y eso no nos... Y vamos a montar... Bueno, vamos a jugar... ¡Al high hockey! ¡Aquí ya tenemos que ir ahí! ¡Dos a uno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, me hago una vez mañana! ¡Pero cuánta la vas a hacer rápido! ¡Por fin no hay diversión! ¡Pero por qué se te meten en los lados! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero cuánta la vas a hacer rápido! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero cuánta la vas a hacer rápido! ¡Pero cuánta la vas a hacer rápido! ¡Pero cuánta la vas a hacer rápido! ¡Bate a todos! ¡Mirad! ¡Aquí lo vemos! ¡Ya! ¡Ya jugamos! ¡Aquí lo vemos! 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 ¡Aquí lo vemos!